Un hombre recibió dos impactos de arma de fuego y perdió la vida en el municipio de Juárez. El joven fue víctima de un disparo en la cabeza y otro más en el pecho cuando se encontraba a las afueras de un domicilio. Los hechos ocurrieron en la colonia Infonavit Francisco Villa en la calle Alejandro Garza Real, cuando el hombre se encontraba instalando un equipo de sonido en un carro. Trascendió que fue un amigo del fallecido quien informó ante la policía que los disparos provinieron de un auto suru color blanco que pasó por el lugar de los hechos para posteriormente huir sin que fueran reconocidos los atacantes. El crimen fue cometido en la noche del domingo y fueron encontrados seis casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Así lo informaron fuentes policíacas.